Ya siempre hemos sido desgraciadamente una sociedad cultural, económica y socialmente dependiente. Nos hemos dedicado a exportar productos y los flamencos, los genoveses, los ingleses, ahora los alemanes siempre nos han controlado desde fuera. Pero ahora teníamos una oportunidad de oro en tanto que somos una región fastuosamente rica de energías renovables y limpias y que podíamos conseguir una auténtica posición fuerte de independencia y de soberanía energética. ¿Y qué hace el cabildo? Pues no se le ocurre otra cosa que hacer un monstruo de Chile a Soria y además entregarse a los humanos durante más de medio siglo a una transnacional. Y entonces en vez de ahora de comprarle el petróleo a los árabes, vamos a tener que pagarle la electricidad a la red eléctrica y a las empresas que son propietarias. El cabildo está diciendo ahora que quiere soberanía energética, nos está engañando. Lo que está haciendo es dependencia energética y esto auténticamente nos irrita y tenemos que responder y tenemos que rebelarnos ante eso y hay una formidable manifestación el día 22 de mayo a las 11 de la mañana en el glorioso parque de Santero. ¡Gracias!